Hola, los acostas ya están entrando, hola, y es que vamos a aprovechar a esa partera, le voy a dar un ratito para que se casen como Vicente, hoy va a estar la gente de Oaxaca, se llama Arrasa Bonita de Michoacán, arriba de mi chamo de papá, le voy a dar un ratito, y se llama Vicente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!